Esta capacitación tiene que ver con el aprendizaje de construcción en seco que estamos realizando con la gente de carpintería, albañilería y pinturaría con el objetivo de capacitar a estos compadres no docentes en este tipo de construcciones. La construcción en seco es la habitualmente llamada construcción con durlock que es en realidad el nombre del producto y está organizada en 3 jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y en esas 3 jornadas se van a desarrollar una parte práctica en el primer día y los otros días, los otros 2 días y una parte del primero también, se van a desarrollar actividades prácticas de construcción de una especie de box con la colocación de aberturas y de cómo trabajar con ese tipo de material. Que nos va a permitir a los compañeros que trabajan en esas actividades adquirir conocimientos que para la universidad consideramos que son muy útiles. Luego de esta capacitación, ¿están pensando en realizar otras con otras temáticas particulares? Tenemos pensado hacer una, en la electricidad en baja tensión que tenemos que charlar con la gente del IPSE, más o menos tenemos una idea de qué pretendemos de la capacitación y otra en la parte de media tensión. Vamos a intentar hacerlos antes del fin de año. La de media tensión pretendemos que sea bien práctica, absolutamente práctica. La idea es tratar de que los compañeros practiquen y aprendan y trabajen con la apertura de seccionadores, la apertura y cierre de celdas de media tensión y algunas cuestiones relacionadas con las condiciones de seguridad a la hora de trabajar con media tensión, que es bastante... hay que tener mucho cuidado al trabajarlo, obviamente.